Que viene con una demanda bastante alta ya desde antes de marzo que estamos viendo un movimiento en las plazas hoteleras bastante interesante y bueno, hoy ya estamos superando el 85% tanto en hoteles, hostels y diferentes tipos de alojamiento de la ciudad. Así que la verdad es que contentos porque es algo que se viene manteniendo ya desde los últimos 5 años y hoy nos posiciona como una de las ciudades que elige la gente para este tipo de escapadas en esta nueva modalidad de vacacionar que tiene la gente. ¿Qué es lo que elige para alojarse? ¿Hoteles medianos? ¿También hostels? ¿Variado? ¿Qué franja etaria está visitando Rosario para estas Pascuas? A ver, Rosario hoy no es que tiene un público que digamos, vienen a hacer esto, la realidad es que la ciudad está ofreciendo tantas actividades y es tan polirubro por decirlo de alguna manera que la realidad es que atrae a la familia, atrae a grupos de amigos, bueno, Semana Santa el turismo religioso va a ser muy importante con todas las actividades que se van a estar desarrollando relacionadas con Semana Santa y bueno, también con lo que es familia tenemos todo lo que es el tripto de la infancia, actividades cerca del río, por suerte ya están habilitados para que todas las excursiones de río que por ahí en verano no estuvieron funcionando puedan funcionar este fin de semana y el clima nos va a acompañar también para que eso se pueda llevar adelante. Respecto al año pasado, ¿es una demanda más o menos similar? ¿Es menor, es mayor? A ver, yo creo que se mantiene porque los últimos años se ha mantenido en un 100% de ocupación, entonces lamentablemente no podemos ir más arriba, pero lo bueno es que nos estamos manteniendo y como te decía antes, estar dentro de los cinco destinos que elige la gente para vacacionar en Semana Santa es algo muy interesante para nosotros de haber posicionado la ciudad entre esas cinco ciudades como Sarmar de Plata, Córdoba, Salta, Mendoza y bueno, ahí también está Rosario. ¡Gracias!